¡Suscríbete! hay que ir a venderlos Ustedes dirán que el vendedor de versos es un loco un loco que andúa a los gritos siempre pero así soy hago todo con la misma pasión y estoy tranquilo porque los puedo mirar a todos ustedes de frente, puedo mirar a los ojos a usted señora, a usted a todos los puedo mirar de frente a los ojos sin bajar la mirada esta es mi vida, ya mi amigo tome y lo hago todo con pasión me voy Ariel Sosa, nacido el 1 de octubre de 1962 conocido popularmente como Pinocho Sosa fue director de carnaval cantante, murguista y parodista uruguayo con 4 décadas de carnaval fue director de parodistas híngaros y un referente en el mundo cultural Ariel Sosa debutó en Murgas de la mano de Curtidores de Hongos en 1981 y en 1989 salió en Aracalacana su debut en el parodismo junto a los charoles en 1982 logró un tetracampeonato del 1983 a 1986 entre Walkers y Gavis en 1987 salió con caras y caretas donde logró su primera mención en 1988 retorna a Walkers escribiendo la parodia Federico y las habichuelas mágicas junto a Gavis salió 4 años ganando en cada oportunidad 1985, 1990, 92 y 93 se asoció con Roberto Aval para sacar Teenagers donde obtiene la figura máxima en 1995 estrena en carnaval en dos etapas la primera de 1995 a 1997 la segunda desde el 2002 hasta el presente con un total de 9 premios estuvo en la primera consagración de Momo Sapiens salió en Crisis y fue fundador de Nazarenos interpretó Pinocho y Amadeus con Walkers en 1984 y 86 respectivamente El Mano Santa y El Lobo en Caperucita Roja y El Conde de Montecristo con Caras y Caretas en 1987 Blanca Democracia con Araca Loco Mouse y Hello Dolly con Gavis 90 y 93 Con Singaros Gatica 95, Roberto de las Carreras 2008, Bilardo 2009 Forrest Gump 2010 Con Singaros Gatica 95, Roberto de las Carreras 2008, Bilardo 2009 Forrest Gump 2010 Vanzetti en Momo Sapiens 1998 y José Pedro Varela 99 Florencio Sánchez en Nazarenos 2000 Horacio Quiroga, Marco Polo y El Coronel en Perfumes de Mujer junto a Crecis Fue figura de parodistas en 1987 93, 95 y 98 Figura máxima en 1994 99 2001 y 2008 y figura de oro en 2010 Conocido por liderar el grupo de parodistas Singaros durante más de 20 años Pinocho se caracterizó por ser el centro de la escena El debut de Singaros fue en 1994 pero llegaron a destacar en concurso de carnaval en 2002 cuando retornó Sosa al equipo y a partir de ese momento sumaron 9 premios dentro de su categoría incluyendo los 4 que obtuvieron de forma consecutiva entre 2008 y 2011 Los espectáculos ponían todo en la puesta en escena y en las coreografías con el foco en las interpretaciones de Pinocho Sosa La carrera de Pinocho tuvo también su cuota de conflictos En 2015 hubo una polémica disputa entre los parodistas Aristófanes que lo acusaron de no poder asistir más a los tablados por su culpa En 2018 la asociación de directores de carnaval de AECPU lo suspendió por 3 años por sus agresiones contra la directiva tras haber acusado al jerete José Morgade por diferencias económicas con respecto a la organización del carnaval Por esta razón hasta el 2020 no pudo figurar como director de los conjuntos En 2019 él y el letrista de Zíngaro fueron condenados por plagio luego de que el escritor Diego Fischer ganara una demanda contra una parodia sobre la vida de Juana de Ibarburú que el conjunto interpretó en 2016 en el que tomaron fragmento de su libro Al Encuentro de las Tres Marías vinculado también a la música tropical uruguaya su arte se pudo disfrutar en las diferentes bandas como Sonora Palacio Caribe con K donde se destacó como artista y en etiqueta negra grabó temas como con quién estás en Sonora Palacio escándalo en Caribe con K y ojalá que no puedas en etiqueta negra también hizo un paso junto a la agrupación comodines de su amigo Jorge Peluca Gabriel dejando así una gran huella en este género en septiembre del 2019 le detectaron un cáncer de mieloma múltiple enfermedad generada en la sangre que afecta la médula espinal en diversas entrevistas Pinocho Sosa decía lo que me enfermó fue la mala sangre que me hice por el carnaval emprendió un tratamiento contra el cáncer y en redes sociales comentaba lo siguiente les quiero contar que el martes fui a la consulta con mi doctora Eloisa Riva me dijo que como tuve cáncer que la enfermedad ya no está en mi cuerpo y que todo está muy controlado aclaró que esta era una enfermedad crónica y que podía volver tenía que estar atento con controles cada tanto y cerraba diciendo gracias eternas a todos y a todas las personas que me ayudaron en todo este tiempo ahora como dijo mi hijo Gastón desde el primer día con fe y para el segundo tiempo hombre luchador como se lo conocía a Pinocho Sosa lidió con esta enfermedad hasta la madrugada del 24 de septiembre del 2021 cuando su cuerpo dijo basta fallecía una de las figuras más importantes del mundo del espectáculo y del carnaval figura de la música tropical y sobre todo padre de familia y gran persona a partir de ese momento nacía la leyenda de Pinocho Sosa al momento de su muerte el pino tenía solamente 58 años de la madrugada de la madrugada de la madrugada de la madrugada de la madrugada